¡Cala bonito! Al bomba se tambora, ya me di cuenta Al bomba se tambora, ya me di cuenta Que soy tamborilero, con experiencia Que soy tamborilero, con experiencia ¡Aga ritmo! Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goze la linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la goze la linda muchacha Dale, juez, que tumba ¿Qué, qué, 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 qué? Y lo, lo, esa, juez Colirrico tumbado, estarán gozando Colirrico tumbado, estarán gozando Con un trago de rock, estarás liberando Con un trago de rock, estarás liberando ¡Eso! Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea linda, muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea linda, muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea linda, muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea linda, muchacha Quiero, 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 quiero Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea linda, muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu lado sea linda, muchacha Oye, doña, muchacha Báilala, báilala Miradito, vamos goza A ver, pues va Allá para mi compadre, Pequia Morales, con mucho cariño ¡Búscala! ¡Oye, oye, oye! ¡Mirrañormi! ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Chao, tu man! ¡Búscala, Eduardo! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Búscala, María!